Pues que estás en este momento encerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento y estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir al campo Mira, si es así, hoy te tengo un bebesote, oís, con 29 mil metros cuadrados para cultivos una casa de descanso, un lago para 5 mil pesos y la estoy dando, escucha bien, 650 millones de pesos el equivalente aproximadamente a 175 mil dólares americanos ¡Vamos a conocerla! Bueno guapitas, ya después de que vimos este aspecto mega peculiar introducción a este canal voy a decir la misma chachara que siempre te digo en todos mis videos Si en este momento estás a punto de negociar un lote en el sector campestre una finca, una finca como esta, una finca agrícola o una finca recreacional ¿Te gustó? Pero como que tenés dudas, como que sí, como que no, como que no sé Mira, no dudes un minuto en acceder a nuestras debollas personalizadas en donde yo voy a cualquier parte de Colombia, me hago pasar como tú digo y te digo, ve mamá, ve papá, ¿es viable o no es viable hacer la negociación? pensando como si de la otra finca, fuese para mí oís, no lo dude También es muy importante que si a lo mejor vos tenés esa finca de que llevas como dos años tratándola de vender y está encañingado con una vuelta me tampoco dudes en comunicarte conmigo a través de las redes sociales que yo te la vendo Listo copita, ya sin más preámbulo, mira, tenemos esta tierra es una tierra con extensión de 29 mil metros cuadrados mira, tenemos inclinación, pero una inclinación, eso ya ¿Sabes qué están haciendo allá? Están sembrando cebolla ahorita vamos a ver cómo es que se sembra la cebolla, ¿viste? Y tenemos compitas 390 metros cuadrados construidos de los cuales 220 metros cuadrados han dicho, ve, en esta bodega que ya vamos a ver la casa principal, por allá una cocina exterior, una piscina y todo ese tipo de cosas y el resto es en zona dura, mira, el acceso Antes de ingresar compitas, mira, el carreteado le viene de allá mira, desde allá, desde aquí, por esa carretera nos echamos solamente como 10 minutos desde aquí hasta Fusagasugá, es decir, desde aquí a Fusagasugá dando la vueltica así, son 5 kilómetros nomás adicional a eso compitas, estamos colindando con la capital agrícola del Sumapaz eso es muy importante, es un dato muy importante compitas, primero tenemos esta bodega, mira, esta bodega, todo, todo viene incluido dentro del valor de la negociación obviamente los artículos personales de los dueños, pero todo dentro del valor de los 650 millones está incluido, puerta cerrada, todo lo que vos ves, ve este motorcito, ve, vamos a ver por acá vamos a hacer un inventario, un inventario digital a ver, ¿dónde está la UV? no, no tiene uy, no tiene el UV, por acá hay una fumigadora, otra fumigadora, una balanza, por acá una apogadora ve, todo eso viene incluido, ¿listo? ¿para qué? no te va a decir, vea, que voy a hacer la negociación pero que no encuentro la guadaña ahí está la guadaña, entonces hay que entregársela copitas, tenemos este acceso, allá tenemos la casa principal casa principal que vamos a ver ahorita hey, vio, Robertson, ¿qué haces con ese barretón? ves, ¿sabes qué? les voy a explicar una cosa impresionante que yo siento que en esta finca he aprendido lo que no aprendí en ciencias naturales en los 6 años que estudié en el INEM o sea, literal, hoy los aprendí copitas, tenemos, mira, esta parte de aquí para hacer carne a la hallanera pues con lo que vas ahí a calentar bien bacano y acá colocas, clava la carnecita y después te la comes y tenemos aquí esto que es muy importante, mira, las canchas de tejo las canchas de tejo de plastilina, ya se están sofisticando en Cali siempre la de barro, es como que barro no, bueno, para eso no no, yo, más bien como malito vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a agachar con sumo cuidado por el audio del video bueno, entonces si seré capaz, ¿ok? no, dale, puede si no, edito el video ahí va otra, 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 otra oportunidad otra oportunidad, bueno, dos y luego le va a usted ahí va uy así fue ¿por duro? hágale, hágale, hágale es una oportunidad yo con estos cuatro temas, a ver hágale, viejo yo trapo para que estuviera jugando tapo, ¿no? sí, en serio ahí va no, va uno no no, dos no no, viejo no, ¿cuál mal acomodadas? no, ¿cuál mal acomodadas? pajudo es que verdad, es que ya tienen que estar aquí si no están aquí en la bolita en de ¿cómo se llama eso? viejo, el mal, el mal jugador le echa la culpa a todo, viejo le echa la culpa a todo no, la última oportunidad la última oportunidad bueno, hágale pues, porque nos vamos con el video ahí va ¡eh! casi que no ¡oh! ah, bueno, listo, listo, listo vamos, compitas entonces aquí tenemos una parte de perreras que eso no lo conté dentro del valor de la del área construida entonces pues ¡hey, viejo Rolson! me estás contando como área construida no, eso no compitas, acá tenemos este lago, mira este lago tiene como 30 metros por 33 aquí en la orilla tiene un metro de profundidad pero en la mitad tiene 7 metros de profundidad ahí hemos tenido, ¿sabes qué? 5.000 cachamas, ¿no? la tilapia roja, ¿no? la tilapia roja 5.000, ve ojo, dentro del valor de la negociación no están incluidos estos motores ¿por qué, viejo Rolson? porque pues esos motores no son de aquí el propietario para que lo tengas en cuenta compitas, mira, si vos a lo mejor quieres utilizarlo como una piscina natural lo puedes hacer si quieres meter peces, lo puedes hacer compitas, puedes hacer lo que quieras con ese lago, ¿eh? entonces compitas, como les dije anteriormente esto tenemos una extensión de tierra de 29.000 metros cuadrados casi las 3 hectáreas mira, te voy a mostrar los linderos el linderos de acá, viene por ahí, por la orilla del lago ¿te pillas? y viene y baja hasta esta parte de aquí la tierra, venieras venieras, compitas va hasta allá viva Alexis, vamos a mostrar hasta esa esquina y de ahí para allá se viene con un lindero encerca viva que ya vamos para allá, ¿listo? y el resto, mira, todos son cultivos, y acá vamos a ver cómo es que se cultiva la cebolla yo no sabía que eso venía en un tarro, en un tarrito así y eso es carísimo, ahorita te voy a decir todos los costos para que los tengas en cuenta compitas, agua, acá tenemos varios agua tenemos varios suministros de agua la primera es... no la mostramos, ¿no? a la entrada caminamos por acá, ya te voy contando compitas, la primera es el agua de yacimiento de un yacimiento que está por allá en esas montañas por allá por el Sumapaz por allá viene el agua tan, 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 viene y hay una manguerita de pulgada y media, dos pulgadas que viene y llena y es la que suministra de agua a todo este lago en este momento se está utilizando como un agua reservorio es decir, pues para regar el cultivo de cebolla que vamos a ver ahorita, mira hay dos clases de cultivo, cebolla blanca y cebolla roja yo no sabía que la cebolla roja era más costosa por lo escaso voy a costar, mira mira, esto es 24,7 compitas por esas no se cobran nada, por esas no pagas absolutamente nada de dinero el otro agua compitas, es del municipio o es de aquí veredal esa agua compitas, se paga que es la potable el agua potable para las casas para la casa principal, para la cocina exterior pero que ahorita vamos a ver se paga solamente 15 mil pesos colombianos mensualmente como 3 dólares americanos, 4 dólares americanos nada, absolutamente nada compitas, y la tercera agua básicamente es la de los riegos la de los riegos cuando no se utiliza lo del agua entonces mira, cada hidrante acá tenemos uno por allá tenemos otro hidrante cada hidrante se le paga 35 mil pesos mensuales de agua 35 mil pesos en este momento tenemos dos hidrantes es decir que pagamos 75 mil pesos colombianos el equivalente aproximadamente compitas 16 dólares americanos este hidrante, cada hidrante de estos son 70 mil pesos colombianos y este hidrante a su vez suministra agua para 3 surtidores es decir que en este momento tenemos 6 surtidores ahorita vamos a ver 3 que tenemos uso por allá compitas, miren, toda esta tierra es para cultivar cebolla pero se pueden cultivar muchísimas más cosas que Alexis ahorita les va a contar ¿sí o no, viejo Alexis? es un proceso, o sea, mira te voy a decir, de los videos sino que es que videos de fincas agrícolas es el primero ¿cierto? es la primera casa y me está gustando muchísimo este tema mucho uy, Alexis sí, ahora sí entiendo por qué es la bota y el machete listo, entonces mira todo esto lo riegan por gravedad todo esto riego por gravedad vamos por acá compitas Dios ruso, ¿por qué llevas ese barretón? yo voy a decir, ¿por qué yo llevo ese barretón, mijo? ¿qué se hace aquí? ¿qué se hace con esta vuelta? no, pero la idea es hacerlo donde no haya surco, ¿no? ah, bueno, listo pero explíquenle qué es un surco a la gente, mijo bueno, un surco es donde siempre hay un cultivo por lo menos un cultivo de cebolla vamos a arrancar de unita ahorita volvemos la metemos de cebolla cabezona pero de la... blanca, esa es blanca de la blanca porque la otra es la roja ajá entonces mira, esto lo coge y le metemos las... ahorita vamos a ver, ¿no? sí, ahorita vamos a ver lo tapan aquí, lo aprietan un poquito y listo, ya quedó siempre listo todos estos son los surcos y eso es para hacerlo ah, eso es para hacer esto aquí, ¿cierto? ajá, claro, esto es manual, esto no es nada de trator vea, lo más impresionante es que desde las tomas aéreas que vamos a ver ahorita se ve todo derechito se ve como si lo hubieran hecho con un tractor eso es lo más impresionante, compita entonces ahorita vamos a hacer un surco a ver, varias cosas a tener en cuenta estamos en este momento a solamente 5 o 10 minutos desde Fusagasugá pero desde aquí a Bogotá nos echamos aproximadamente una hora una hora y 10 una hora y 20 pero hasta el aeropuerto el dorado ya son por ahí una hora y 50 ¿por qué? por los trancones mira, no es mucho la distancia pero los trancones de Bogotá si vos vivís en Cali o vivís por allá en Medellín son 5 veces más grandes un tranco de 4 horas oye, en serio, literal esos días fui a Bogotá desde Soacha hasta donde iba 3 horas, viejo lo que me echó Cali Armenia Cali Pereira eso es impresionante entonces guapita, vea aquí que tenemos, viva Alexis cuéntenos que tenemos aquí es un semillero de cebolla es lo que hace ahorita le voy a mostrar la cajita donde viene una cajita así que viene 500 no, vienen 10.000 vienen 10.000 y entonces aquí ya hacen los surcos aquí no es todo un surquito siembran la semilla aquí y entonces ya hacen el semillero ahorita no ay, para que la arranqueas y entonces aquí lo mochan con una tijera también se puede hacer manual y miren cuánto sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta cebollita así es la que crece así grandísima la que nos comemos los pericos ¿no? la que nos comemos los pericos o sea, perico sin cebolla no es perico a lo bien que no no es perico llévemoslas para listo, pues llévemoslas entonces compitas todos estos son semilleros como lo decía viejo Alexis entonces yo personalmente no sabía que era así o sea, la semilla ahorita viene en un tarro ahorita les voy a decir ese tarro es carísimo vienen en un tarro que lo traen desde la Argentina desde Perú y esa semillita es la que siembran ahí yo la verdad pensé que era como los cultivos normales Alexis que uno al mismo árbol le sacaba la semilla pero no es así mira, el lindero viene por la parte de allá pega allá ¿cierto? en esa esquinita y de ahí sube mira, por todo ese lindero de ahí para allá y allá va a colindar con un río vamos para allá pues entonces compitas vamos por acá mira, aquí tenemos ah, mira el tarro que nos decía el hombre cuando nosotros nos encontramos un tarro sino que normalmente el tarro va como enterrado aquí ya es cebolla mira, es la cebolla roja mira, esta cebolla puede costar hasta dos veces dos veces más de lo normal ve, este tarro en este tarro vienen las semillitas ese tarrito puede costar 600 mil pesos y viene con 10 mil con 10 mil semillitas ¿para qué? para que pues el fruto de ese ¿si me entiendes? pero este a su vez viene zanahoria, la rojita y la blanquita la blanquita que es la que casi pues todo el mundo consume esa blanquita es más barata es casi la mitad económica más que esa mira, acá que tenemos Alex ve, mira yo estuve haciendo mira, ve mire, pero esa mire la diferencia compitas acá tenemos ya semillas de roja mira, Alex entonces literalmente sale es que ustedes me dirán baby roja parece un viejito agachándote es que yo me agacho así es por el micrófono porque no me voy a añadir el audio y me escuchen bien entonces compitas toda esta parte de aquí es sembrar es para sembrar la cebolla rojita que es más costosa ahorita vea, compitas les voy a decir de una vez esta tierra como tal se puede se debe invertir para llenarla mira, para llenarla absolutamente de cebolla se debe invertir aproximadamente 40 millones de pesos es el equivalente como a 11 mil dólares americanos este terreno da cosecha cada 4 meses es decir que da 3 cosechas al año que quiere decir que vos cada 4 meses debes invertir 40 millones de pesos pero suponga vos me compraste esta tierra listo ya te entregamos las escrituras vos me dices a mi los 650 millones de pesos bacano chévere, elegante entonces vio roja sin ahí que ve vos tenés que tener esos 40 millones de pesos adicionales los metes en cebolla en semillas los metes en suministros en el pago de empleados en agua y todo ese tipo de cosas son 40 millones de pesos a los 4 meses si vos vas a vender la cosecha mira, malo, malo, malo te genera una utilidad de 20 millones de pesos si nosotros esos 20 millones de pesos los dividimos entre 4 que se siguen los 4 meses mira, te vas a poner un salario de 5 millones de pesos mensuales el equivalente aproximadamente unos 1200 dólares americanos si es esa misma cosecha la plantada bien bacano bien chévere estuvo buena la vuelta mira, está escasa la cebolla pues para ese tiempo puedes generar mira, escucha bien puedes generar entre 80 y 100 millones de pesos cada 4 meses si eso lo dividimos entre 4 suponiendo pues que son 80 millones de pesos mira, te pones un sueldo mensual aproximadamente de 20 millones de pesos el equivalente aproximadamente a 7 mil dólares americanos te llaman a tener like, like y te gustaría ganarte 20 millones 25 millones de pesos mensuales yo me gustaría, ¿no? ¿a mí o no? sí, claro ahorita sí les vamos a contar para qué trajimos esto hágale yo, Alexis cuéntenos pues bueno, mira lo que hace el señor es básicamente marcar el surco por medio de este alambre ah, me están haciendo trampa con razón quedan tan derechos entonces básicamente lo que hacen ellos si pillas el ah, mira aquí hay un surco que ya hicieron ellas ok o sea que ellos vienen por este alambre miren compitas, miren el alambre y lo que vienen a hacer tenemos aquí estas cebollitas vamos a ver vamos a ayudarle un pedacito a abrir el camino entonces ahí va quedando ya el surco ooooh va quedando super bien super chobre bacano, ¿no? sentí que aprendí algo nuevo eso es lo que me gusta en mi trabajo que todos los días uno aprende todos los veas pilas con el cable viejo y tengo dos semillas viejo que usó el dañino no, ahorita la sembramos bueno, ahorita la sembramos compitas entonces venimos por este lindero ah, viejo Alexis venga cuéntanos algo bastante importante ¿qué más se puede sembrar en ese terreno? por ejemplo yo quiero esta extensión de tierra porque está muy cerca a Bogotá está muy cerca a Fusagasuga mira compitas venga avance Fusagasuga es una ciudad que está muy cerca a Bogotá ya tiene centros comerciales mira los centros comerciales ya tienen salas de cine puedes encontrar bancos puedes encontrar todos los bancos que vos quieras puedes encontrar también algo muy importante zonas de recreación y lo más importante puedes encontrar es que encontrar no estoy hablando como primaria ¿no? puedes encontrar compitas centros de salud centros médicos hospitales las EPS que vos tengas y tenés ura y tenés cómedas y tenés sanitas ahí los puedes encontrar entonces no tienes necesidad literalmente de ir hasta Bogotá como pasa en la mayoría de los pueblos viejo Alexis ¿qué pasaría si por ejemplo pues yo quiero comprar esa propiedad pero yo no quiero sembrarla si yo quiero tener mis árboles frutales quiero tenerla como para mí ¿qué puedo sembrar aquí? bueno aquí básicamente lo que más siembra la gente es maíz también siembra mucho tomate habichuela fríjol y cabezona y larga pero pues también esto es un un clima pues también muy tropical que también se dan los frutos pues también como la mandarina zapote limón así es sí claro esto es tropical y mire la tierra tan buena acá esto parece puro limo no mire es que mire literalmente vea se entierran las botas vea vamos así mire las botas entierran mira y encuentro una cebolla por todo lado ¿no ve? para los pericos oiga y uno y uno está en la ciudad quédame 500 de cebolla vea 500 de cebolla ¿sabes cuánto son 500 de cebolla en Cali? mira 500 de cebolla te salen con un cosito así no ni para los pericos míos mira esta es la roja esta es la roja no es que se está picada porque pasó el asadón y toda esta buena para consumir o sea compitas esto llega se convierte a eso pero antes de eso es semilla ahorita vamos a ver todo lo de las semillas les voy a contar un dato bastante impresionante muy costoso es muy costoso ese tarro de semillas compitas vamos por acá el lindero viene así mire por donde está todo lo pelado todo lo pelado hace parte del terreno pero allá encontramos nosotros unas matas de plátano ahí ustedes la están viendo el lindero o básicamente este predio baja hasta una sequía pero pues hacia allá como no se puede sembrar absolutamente nada de cebolla entonces lo cerraron ahí pero legalmente vos vas tu lindero hasta la sequía o hasta el río achuelo río o la quebrada pues como ustedes lo conozcan ¿qué es sequía? ah sequía lo normal lo que pasa como las aguas ¿aguayuvias? sí aguayuvias ah sí es lo que mantiene agua constante ah bueno sentí que aprendí algo nuevo compitas vamos acá porque es que yo quiero ¿sabe qué? coger y que me den una semilla de eso sin enterrar es que me dicen una cosa creo que las personas que cultivan cebolla lo hacen con guantes porque resulta que ellos entierran el dedo entonces como están enterrando el dedo en tierra ahí se da mojada les comienza a salir ¿qué? los uñeros ¿no? la manta en uñero ¿vos se imaginan un uñero para sacarse en un moco y esa nariz sudada viejo uy papá lo ponía a llorar a uno eso entonces ¿qué hacen? copitas lo que hacen es colocarse en guantes vamos pues uy fíjate que estoy mamado la altura me está haciendo daño ah otro dato curioso también es que primero mojan el terreno para poder sembrar pues para ablandar la tierra pues ni más meter el dedo ahí meter el dedo ahí viejo se le pela a uno compitas muy importante que sepas que estamos en este momento aproximadamente a 1950 metros sobre el nivel del mar temperaturas mira promedio de 25 grados centígrados de noche podemos encontrar 12, 10 grados centígrados para que lo tengas muy muy en cuenta vamos a ver vamos a aprender a sembrar a viva Alexis hola usted me encartó con ese barretón hizo el hueco y yo cargo las herramientas muy vivo buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿me van a enseñar a sembrar? ¿o no? ¿cuántas siembran por cada bueno esto es un surquito vamos a acercarnos acá sembrarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prácticamente 10 11 11 y las distancias que están manejando aquí 25 una cuarta y dos dedos oh súper bien vamos a ver las que trajimos nosotros venga yo la llevo por aquí o sea una cuarta o sea ya lo tienen calculado vendría haciendo esto aquí mientras yo siembro una ella ya ha sembrado cuatro ¿cuántas cositas de esa se llenan se siembran al día ustedes? ¿cuántas semillitas de esas? ¿cuántas semillitas de esas más o menos? ¿con un surco cuántas le caben? oye no le hacen nada más simplemente meten ahí ¿ya se le peló el dedo? no mijo eso vea eso le pasa por utilizar mucho celular ah esos días me lo traigo todo un día acá para que siempre semilla y todo eso semilla mira uy ustedes como terminan de la espalda pero los primeros días esto es costumbre las felicito porque la labor del campo es bastante complicada y la jornada ¿no? de 7 a 12 y de 1 a 4 de 1 a 4 uy tremendo con permiso ay yo como que me estoy metiendo por donde no es claro está dañando el surco no porque acá no hay vea acá no hay apretar la tierra ay uy qué pena estoy dañándole el trabajo vamos por acá bueno copitas con respecto a las personas que elabora la tierra pues en esta zona ellos trabajan de 7 a 12 una hora de almuerzo y finalmente de 1 a 4 de la tarde el salario aproximadamente estamos hablando de 40 mil pesos colombianos el equivalente más o menos más o menos a unos 10 dólares 8 dólares pues para que las personas que nos ven por allá sepan pues más o menos cuánto se puede ganar un trabajador y pues también para que hagan la cuenta en su presupuesto final al momento de hacer la negociación de esta propiedad entonces compitas ya conociendo pues toda la parte del cultivo que es digámoslo así como el plato fuerte ¿no? como el plato fuerte entonces vamos a ver el postre compitas tenemos en este momento 390 metros cuadrados como se los dije inicialmente 220 metros cuadrados de los 390 están divididos la casa principal todo lo que está bajo cubierta ¿listo? vamos a ver por acá por acá tenemos una cocinita mira ¿sabes qué? parece ser que nos están haciendo carne a la llanera pero no saben pues estamos a noís compitas acá tenemos el fogón bien chévere acá puedes lavarlo no, no, no qué pena pero huele como agua panela no, no eso fueron tus intenciones que te arrepentiste otra cosa no compitas tenemos esta bodega que es la bodega de la casa principal los chechers la bicicleta todos lo pueden meter aquí ¿si pillas? acá tenemos ¿qué? una perrera tenemos otra perrera acá en la parte acá tenemos un galón un tanque de reservorio de agua de 500 litros y acá tenemos una piscina mira de 2,5 por 2,5 donde meten las tilapias la cachama lo que vas a meter allá para limpiarla ¿listo? si vos querés ver la ficha técnica completa de cuál es el área ahí esto y esto y esto pero si verdaderamente estás interesado ojo en comprar nuestra propiedad nos escribís a los números autorizados aquí en la descripción de ese vídeo y nosotros les enviamos toda la información copitas tenemos una casa de 140 metros cuadrados recién remodelada solamente tiene 3,4 años de remodelación vamos por acá no voy a entrar cuando llegue a entrar así me descuentan a ver la comisión vamos por acá con el mismo filo te la quitaste ah con ese filo no sabía vamos con media menos mano trae las medias rotas vos traes las medias rotas o qué vamos a mirar yo quiero mirar no mija va nuevecita está yendo bien están buenas las comisiones en el primer vídeo andamos con las medias rotas copitas vea tenemos entonces una sala comedor está bajo nivel bajo nivel bajo menos de unos 20-30 centímetros acá se puede colocar el comedor la sala todo lo que ves acá dentro viene incluido dentro del valor de la negociación tenemos una cocina integral mesones mármol tienen cositas vea tienen afectaciones por ahí pero son afectaciones menores listo abren vea abren bien abren bien coquetón si pillas pura madera aglomerada es que se siente toda la nuevecita la aguapanela la aguapanela es peor pensando en comida por eso ahora pensando en comida copitas tenemos un baño un poco pequeño se puede ampliar porque tenemos espacio tenemos baterías sanitarias línea media y acá tenemos la ducha voy acá la piruchillo y quedamos estrechos venga viejo me tengo que meter yo luego cerrar la puerta que entre la pirucha y cerrar la puerta copitas pues no me va a entrar porque obviamente se imagina uno con esas botas viejo y las medias mojas que le ablandan los guanetas a la puerta si o no copitas tenemos una ducha pequeña con agua caliente para que lo tengas muy en cuenta también y vamos por acá tenemos tres habitaciones dos de ellas más pequeñas que la principal tenemos una habitación pequeñita donde te puedes acomodar donde puedes acomodar a la suegra chévere bien bacano acá tienes pues un nochero todo lo que está aquí dentro viene incluido dentro del valor de la negociación menos los objetos personales de los propietarios ojo pilas con eso hey que es que yo vi una camisa que me gustó y no está no eso no viene incluido este ya es el cuarto principal la habitación principal tiene clóset podemos habilitar posteriormente un baño privado además nos podemos pues extender hacia la parte de atrás mejor dicho sabes que eso te lo solucionamos cuando nos compré esta vuelta listo y tenemos por acá otra habitación habitación B más o menos del mismo tamaño de la acá enseguida la principal tenemos en este momento una cama de 1.60 por 2 y acá de 1.20 por 2 mira tenemos un espacio aquí bastante considerable y acá podemos inclusive colocar otro camarote el aforo de esta casa divinamente 10-12 personas compitas entonces es un aforo bastante importante si a lo mejor pues tienes esa familia o eres parte de una familia pues pequeñita te quieres venir aquí al campo a cultivar a labrar a relajarte a cultivar tus peces a tener tus marranos a tener todo eso pues entonces así esta propiedad es una muy buena opción a mí después de colocarme las botas lo que más me interesa es el audio que no me da ñaña bueno compitas y la parte de aquí atrás uy de machete me asustó no estoy acostumbrado a andar con machete y me asustó tenemos este gallinero esta es digamos así como una parte donde se utilizó para 40 pues 40 400 gallinas compitas aquí es que en diciembre es que ven como como 30 gallinas diarias oís y en esta parte de aquí pues estaba libre el corral para que las gallinas pues estén pasteando comiendo hormigas comiendo comiendo que es lo que comen mojoy ¿no? gusanos sapos todo lo que comen las gallinas de campo que ustedes a lo mejor están en la ciudad y les encanta y que la gallina sabe riqueza y no vayan a vivir una finca yo decía las gallinas son deliciosas y cuando vi una gallina probar comiendo sapos hasta ahí ya me llegó el sabor pero lo que nosotros decíamos nosotros comemos huevos vea vea ¿cuántos huevos se dan en la finca diario? por ahí unos 20, 30 por ahí unos 20 20, 30 ellos lo compran en la tienda yo decía veis ustedes teniendo huevos acá ¿por qué hijo huevos son tan ricos? y cuando yo vi a gallina con esa pero yo los como igual son puros nutrientes ellos comen de maíz no, no hables tan mal de las gallinitas gallinas como que comieran nomás sapos pues viejo es de todo pues viejo arroz, maíz de todo viejo pues los sapos es lo que le da el olor viejo compitas acá tenemos una bodeguita que está pues así así se entrega compitas acá no se le va a meter nada absolutamente nada así como está una bodeguita para la gallinaza los productos de las gallinas y todo este cuento compitas pues que acarrea tener 400 gallinas tener 400 gallinas no es cosa no es cosa como tener dos gallinas o un perro o un mini pic uy, ¿qué es eso? mira, es caigo ahí bueno compitas entonces finalmente finalmente no me va a caer si quiero llegar allá vamos a ver ah, una cocherita pero una cocherita chiquitica pero está dentro del valor de los metros cuadrados construidos ¿listo? vamos por acá compitas vamos a ver el resumen entonces Vio Robertson a mí me gustó esa finca me gustó esas propiedades mira yo me quiero ir para el campo un lugar fresco un lugar relajado un lugar seguro yo quiero yo quiero la casa tengo que hacer las adecuaciones pero yo te las hago la casa la quiero ampliar le quiero meter otro baño principal y todo eso pero sabes que eso yo lo hago esa finca está muy barata compitas ¿sabes a cuánto al metro cuadrado? a 22.700 metros cuadrados son 22.700 como 4 dólares americanos 5 dólares americanos aproximadamente esto está re económico la idea que hacemos la idea que hacemos con los lotes es que la compren unos 3 hermanos les tocaría y a plan no 600 millones de pesos si vos no tenés 600 millones de pesos yo muy pobre que que amistad ¿no? entre dos amigos entre dos amigos bueno pero no o sea si por ejemplo vivís en el exterior te querés venir a vivir aquí a Colombia y estás pensado en venirte a cultivar su propia tierra consumir tus propios alimentos mira tenemos casi 3 hectáreas 29.000 metros cuadrados tenemos 390 metros cuadrados construidos mira una casa de 144 metros cuadrados construidos recordá el valor de la negociación son 650 millones de pesos el equivalente aproximadamente al día de hoy mira al día de hoy a 175.000 dólares americanos la moneda que se respeta ojo la moneda que se respeta es la moneda colombiana ¿list? para que lo tengas en cuenta ve les voy a decir la mejor noticia si vos a lo mejor tenés 400 millones de pesos veis Robertson yo tengo 400 millones de pesos déjame el excedente de los 250 a 4 meses a 3 meses lo hacemos no hay problema viejo Robertson yo quiero esa propiedad pero mira tengo un carrito de alta gama de 100 millones 150 millones de pesos te lo recibimos ve viejo Robertson yo quiero esa propiedad pero tengo un apartamentico allá en Bogotá un apartamentico de 150 millones de pesos de 200 millones de pesos te lo recibimos también en parte de pago ahora bien viejo Robertson ¿por qué tanta facilidad? compita les voy a decir la verdad al dueño como tal no le está quedando tiempo de venir aquí de estar acá pendiente de su tierra no le está quedando tiempo literalmente está viniendo cada 2 cada 3 meses y pues obviamente uno tiene una propiedad de esas para estar viniendo 3 o 4 meses pues tampoco aguanta entonces compitas eso ha sido todo por hoy ya les he dado absolutamente toda la información pero les voy a decir lo más importante de todo si vos a lo mejor llegaste a este canal de pura casualidad o chiripa como decimos los caleños debes de suscribirte a este canal ¿cómo me suscribo? aquí en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le dan clic en suscribirse y también deben de activar la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video si vos a lo mejor te suscribes y no activas la campanita te vas a comenzar a perder de todo mira este contenido que es completamente gratuito y es contenido que a lo mejor te va a gustar o que te va a servir ahora bien vi ahorroso mira a mí me gusta ver tu contenido pero pues yo no tengo billetes yo tengo 650 millones de pesos yo sabes que yo trabajo en el mío yo trabajo en el Transmilenio yo tengo plata para eso pues mira si vos sos parte de esas personas que me escriben en esa clase de comentarios aquí en la barra de comentarios yo te voy a dar la solución coge este enlace lo copias y te lo envias a ese amigo tuyo ricachón a ese amigo que paga la rumba a esa abuelita que está taqueada en plata a esa madrina que fue para los Estados Unidos que se olvidó de vos envíale este enlace para que acuerde le dices ve madrina vos te olvidaste de mí tú vas a enviar este enlace cómprate a Finquita y yo voy y te trabajo copias si tu madrina o tu amigo ricachón me compra esta propiedad yo te doy una parte del dinero que me gano yo te he llamado o no te he llamado la atención yo personalmente te lo llevo te lo envío me reúno con vos me tomo un tinto y ve te paso el billetico bueno copias por último y no menos importante Dios lo bendiga o ir a comer carne en la llanera copitas o ir a comer carne 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 Gracias por ver el video.